Vamos a aplaudir para Jesús Tú eres digno Señor Jesús Jesús, Hijo de Dios Al fruto de mí va a morir Tiene una visión Es maldecido en el lado de la cruz Golpeado fue sin parar A una celular a tener Su cuerpo y voz lo quedó Como si no hubiera en el padecer Los ministros de su tiempo Que no vuelve sin saber A mi poder Dios eterno Jesucristo el Señor Jesús, Tú eres el poder Jesús, Tú eres el gran Dios Dime Jesús Jesús, Tú eres el poder Jesús, Tú eres el gran Dios Y mientras las nubes de cielo En toda la veremos Hoy su pueblo viene ya Viene ya Vienes pronto Señor Dime otra vez Jesús, Hijo de Dios Al fruto de mí va a morir Tiene una visión Descarnecido y clavado en la cruz Golpeado fue sin parar A una celular a tener Su cuerpo y voz lo quedó Como si no hubiera en el padecer Los ministros de su tiempo Quiero muerte sin saber A mi poder Dios eterno Jesús, Jesucristo el Señor Dime Jesús Jesús, Tú eres el poder Jesús, Tú eres el gran Dios Jesús, Jesús Jesús, Tú eres el poder Jesús, Tú eres el poder Jesús, Tú eres el gran Dios Jesús, Jesús Jesús, Tú eres el poder Jesús, Tú eres el poder Jesús, Tú eres el poder Jesús, Tú eres el gran Dios Jesús, Tú eres el poder Jesús, Tú eres el poder Jesús, Tú eres el poder Jesús, Tú eres el gran Dios Jesús, Tú eres el gran Dios El Hijo de Dios Aplaudamos al Hijo de Dios.